Bueno amigos, buenos días. Estos días de lluvia en los que no se puede tocar, bueno, ahora mismo ha parado, nos da un descansito. Estas son las lluvias buenas, que después cae, después para, en fin. Bueno, acabo de hacer un vídeo denuncia de una barbaridad ecológica que llevo hablando varios días y me envenena, cada vez que vengo es que me envenena. Nos cargamos nuestro entorno, somos verdaderas alimañas. Bueno, She Moved Through the Fair, un tema que creo que es irlandés, lo miraré y os lo comentaré. Es de los últimos del repertorio, de los últimos que aprendí. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, es una práctica, ya cuando pueda volver con la gaita, que será dentro de un día o dos días, pues lo probaré con la gaita. Ya lo hice. Cuando fui a Portugal, era uno de... a Lagos, a esa ciudad tan hermosa que pienso volver lo antes que pueda, con mi gaita, por supuesto. Lo llevé como parte de esos temas que tenía que tocar allí en Portugal. Bueno amigos, felicidad. ¡Gracias! ¡Gracias!